El minuto 47 es un 17, muy bien, nuestras colombianas jugando, ahí les iremos contando. Ahí les vamos contando, 2-0. Van bien, 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 hay que resaltarlo. ¿Sabe también hay que resaltar la llegada en este momento de la vicepresidenta? Ay, llegó una vicepresidenta. ¿Cómo le va, vice? Buenas tardes. Bueno, saludamos a todos los donadíes de este programa. Saludamos a todos los empobrecidos y también a todos los que están en el YouTube. No, en YouTube, vicepresidenta. Bueno, eso también los saludamos empobrecidos porque no pagan por ese servicio de suscripción. Pero pueden suscribirse gratis, como nos gusta, sin gastar, haciendo clic en el botón de suscripción. Invita a la gente a que se suscriba. Se suscriba. ¿Usted qué dijo? ¿Y cómo es? Suscriba. Muy amable, vicepresidenta, gracias, así me gusta que esté pendiente. ¿Usted está de acuerdo con la constituyente que propone el presidente, vice? Miren, señores, a los colombianos no los entiende definitivamente nadie. Nosotros en campaña prometimos un cambio y lo vamos a cumplir. Lo que faltó explicar es que el cambio era de constitución, señor empobrecido. Si nos toca, convocamos al pueblo a marchar para que vean que este gobierno piensa por lo alto. Y digo por lo alto porque ni piensen que yo me voy a poner a caminar con estos calores. Yo mejor voy a estar vigilando la marcha desde mi helicóptero. Ah, vigilando. Ah, claro, claro. Que viva la Asamblea Nacional Prostituyente. No, 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 no. Que viva. No, 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 no. Es constituyente. Constituyente. Conmigo esta arenga. Que viva. Usted dijo la Asamblea, ¿qué? La Asamblea Nacional Prostituyente. No, no, no. Vice, 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 míreme. Constituyente. Bueno, ¿y yo qué dije? Dijo prostituyente. ¿Y cómo es? Constituyente. ¿Y yo qué dije? Dijo prostituyente. Prostituyente. Bueno, ¿y cómo es? Ay, dice, yo creo que ya. Su última arenga, por favor. Dígala bien. Que viva, que viva, señores. La nueva Asamblea Prostituyente. No, 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 no. Que viva. Gracias, vice, presidenta. Muy amable. Juan Mamerto, ¿por qué no está aquí conmigo cantando? Jorge, ¿me oyes? Sí, lo vimos ahí. Jorge, ¿me oyes? Dice, presidenta. Prostituyente. Es el sindicato. El sindicato que me acompaña aquí. Sí, como dicen, muchachos, por favor. Prostituyente. Prostituyente. Muchas gracias, señor. Asamblea Nacional Prostituyente. Hágame el favor. En segundo, las noticias con Silvia Patiño. Tendremos al director de la DIAN al estilo Vos Populi. Más adelante, don Felipe Zuleta y el Zuletazo del día. Y también llega Tarcicio Maya. Aquí Vos Populi. La pizca humor para nuestra dura realidad. ¿Cómo dijo? Asamblea Nacional Prostituyente. Estamos en Vos Populi.